¿Qué tal mi gente hermosa? De nuevo estamos aquí para preparar algo muy rico. El día de hoy vamos a preparar un bistec de lengua de res. Miren, acá tenemos la lengua y es una lengua larga, a ver. Miren, acá está bien lavadita, acá tenemos el pimiento, acá los ajitos, acá el tomate y la zanahoria, el comino, la cebolla. Ahora, y faltan los verdecitos, falta el culantro, el perejil y la cebollita en hoja. Mientras dejo esto ya preparando listo, ya que se cocine, yo voy a ir a ver en mi huerta que está muy cerca, a traer eso bien fresquito. Así es que empecemos ahorita. Eso. Bueno, iba a rallar los ajitos, pero no, primero voy a cortar la lengua. Aquí está el cuchillo, pero el cuchillo está medio y hasta que no corta. Pero acá tengo el poderoso. Si han visto esto, oigan que afilan ustedes el cuchillo. También hay una piedrita de afilar, pero ahora yo tengo esto y es muy bueno. Miren, con mucho cuidado. Los que tienen ya, me dejan en sus comentarios que sí lo utilizan y es buenísimo esto. Miren. Bien afiladito. Un poquito más, para que corte de una la lengua. Porque es lengua larga, para cortar. Eso. Ya. Y ahí nomás, porque si no me puedo cortar. Eso, acá pongamos esto. Vamos primero con la lengua. Cogimos, hacemos ahí. Ahí vamos a... Si ven, ahí sí el cuchillo está bien afilado. Entonces vamos a sacar las rueditas de la lengua. Dejarle la lengua corta. Miren, así. Yo así lo hago. Pero ustedes, como puedan, pueden aplicarlo en cuadritos, como sea la lengua. Si ven, es muy fácil preparar. Y esto es riquisísimo. Ustedes sí lo han comido. Es bien rico esto. A ver, sigamos así. Trocitos, trocitos. Acabamos de toda la lengua de cortar así. Miren. Bueno, ya hemos terminado de picar o, ¿cómo se puede decir? Cortar la lengua. Ya. Está listo. Ahorita vamos con los ajitos. Miren, esto es muy fácil. Hay que tener un rallador gigante para ser rápida. Es un rallador pequeño. Miren. Es para los ajos mismo. Miren. Coge otro ojito y es rápido. Ve. Ahí. Si ven, más rápido que picar. Ve. Para eso yo utilizo este, este rallador pequeño. Porque es más fácil picar los ajitos. Rallar sería aquí. Miren. Ya falta poco. Y así voy a terminar de picar los ajitos. Bueno, ya hemos terminado de picar el ajito. Miren. Ahorita vamos con la cebolla. La cebolla vamos a picar en, ¿cómo le dicen? Casi digo en hojuelas. En plumas. En plumas le dicen los chefs. Chef se dice. Ya. Pero no sé cómo. Yo así, miren. Yo así voy a picar. Así dicen que es en pluma, pero. Miren. Ustedes, ¿cómo le llaman a este picado? Ve. Así vamos a hacer con toda la cebolla. Eso. Listo. Me va a hacer llorar la cebolla. Ahora sí. ¿Por qué será que hace llorar la cebolla? A ver, ¿saben ustedes? ¿Usted les ha hecho? ¿Les ha pasado o no? La cebolla quiere hacer llorar. Me cuentan ustedes. A ver. Eso. Llorando, llorando, pero ahí. Sigamos. Eso. Eso. Miren. Uf. Muy fácil. Me hizo llorar la cebolla. Miren. Ahora sí vamos con el pimienta y acabamos de picar la cebolla. No he llorado nunca por nadie y solo la cebolla me hizo llorar ahora. Ay, qué bebé. Ustedes sí han llorado con la cebolla, pero. La cebolla les ha hecho llorar. Eso. Mira, acá tenemos el pimiento. Ya, listo para picar. Igual vamos a picar así. Así. Ay. Así. Así larguitos, larguitos, o ¿cómo se llama? En plumitas, miren. Así. Todo el pimiento vamos a picar así. El pimiento sí no hace llorar. Ya. Miren. Esto es fácil. Y todos recuerden que todo está bien lavadito. Van a decir, ay, doña Vicky, lave las cosas. No. Todos tenemos bien lavado. Sino que no les indicamos cuando estamos lavando. Ya traemos lavados todas las cosas. Eso. Eso. Sin cortarse los dedos, eso sí. Bueno, ahorita estamos con el tomate. Ya acabamos de picar el pimiento. Ahorita el tomate. Igual así. A pesar que el tomate se derrite todo. Miren. Miren. Ven. Así ven. Así vamos a picar todo el tomate. Ahí va a llover también. Si escuchan los truenos. Que estiendo a llover. Truenos, le digo yo. No sé cómo le dicen ustedes. Eso. Miren. Falta otro tomatito. Eso. Miren. Si ven. Que es fácil preparar esto. Ustedes cómo le llaman. Ya van a ver. Cómo le llaman. Yo le digo bisté. O puede ser un estofado. O cómo le dicen. Yo le digo bisté de lengua. De res. Ve. Así acá vamos a picar todo el tomate. Bueno, ya hemos terminado de picar el tomate. Ahorita vamos con la zanahoria. Voy a rayar la zanahoria yo. Miren. Sí. Ve. Una zanahoria pequeña voy a poner. Eso. Miren. Esto sale, ya saben, una delicia. Ay. Casi se me va la zanahoria como estuviera viva. Como que estuviera viva. Acá tenemos a la olla mágica. Que hace todo lo imposible. A ver. Todo lo que es imposible lo hace posible esta olla. Miren. Ya. Es una. La cazuela de la abuela. Ya está lista ahí. A ver, vamos. Tarán. Vamos. Con un chorrito de aceite. Ustedes pueden poner mantequilla. El aceite de su preferencia. Lo que ustedes deseen. O también no pueden ponerlo. También es opcional. Vamos. Ay. Ay. Chuta. Pero ahora sí. Vamos. Vamos a poner la cebolla. Muy bien. Ya está la cebolla. Vamos con el siguiente ingrediente. El ajo. Ya. Ahí sí vamos a mezclar y esperar que se cocine. Y vamos a poner sal. Sal al gusto. Ya. Ahorita sí. Vamos a menear y menear. Que la cebolla tiene que quedar cristalina. Ya cuando está bien refrito esto. Eso. Si ven cómo está ahí la cebolla. Ya cambió su color. Miren. Ahí sí vamos a ponerle los demás ingredientes. Eso. Mira cómo hierve la olla. Vamos a poner. Tarán. El tomate. Ustedes lo pueden poner sin la semilla. Sin la pepa. Como le llaman. Sin eso también. No hay problema. Pero yo hago así. Ya. Está el tomate. Vamos a ponerle la zanahoria. A mí me gusta hacer con zanahoria. Eso. Vamos a ir a ponerle el comino. En nuestras comidas no puede faltar el comino. A mí me gusta el comino. Ustedes pueden reemplazarle con otros ingredientes. Que puede ser el pimienta. Lo que sea. Lo que ustedes sean. Pueden incrementarle en esto. Miren. Eso. Está listo. Ay. Falta la pastita de achiote. Ay. Miren. Si ven. Voy a volver a picar. Ya. Esto. A pesar que la zanahoria sí le da un poquito de color. Pero. Con la pastita de achiote vamos a ayudar. Eso. Eso. Ya. Si ustedes deseen ponen más pastita de achiote. No hay problema. Eso. Ya está. Listo. Y el pimiento no voy a poner de una enseguida. Voy a poner luego. Porque si no se derrite una sola se hace eso. Ya. Vamos con lo principal. Vamos con la lengua. Ay. A ver. Vamos con la lengua. Vamos a ponerle ahí. Esperense. Espérense. Eso. Y vamos a ir poniendo la lengua. Bonito. Eso. Está bien lavadita. Ay. Dios mío. Dios mío lindo. Se me fue. Eso. Disculpa. Se me cayó. Ya. Bueno. Vamos a ponerle agüita. Más agüita digamos. Ya le puse un poquito. Pero ahorita sí ya. Eso. Ahí sí tiene que cocinarse. Eso. Ahí sí. Metamosle leña. La canetela. Y hoyita. Haz tu trabajo. Y mientras este cocinante. Yo voy a ir a ver. Las verduritas. Ya como les dije. El culantro. Perejil. Y las hojitas de cebolla. Me voy. Si ven como hierve la olla. Creo que ya mismo está. No. Todavía le falta. Ahorita le voy a poner la cebollita en hoja. No traje con toda la tallita. Pero esto le va a dar un sabor rico. Vamos a ponerle así. Aquí perejil y culantro. Cilantro. Como le llamen ustedes. Eso para que le dé un sabor bien rico. Eso. Ahí sí. Y ya. Ahí. Sí. Hoyita sigue hirviendo. Ya. Suave. Bueno. Como ya mismo está. El vistecito. El vistecito. Ay. ¿Qué les pasa? Vamos a poner. ¿Cómo se llama? Pimiento. Eso. Ahí sí. Eso. Ya. Ahí sí. Dejamos. Otro tantito más. Hasta eso yo pico las verduritas. Ya. Y también hemos parado un poquito de arroz para acompañar con el viste. Miren. Ahí está. Hierve y hierve el arroz. Música 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 Miren. Como pueden ver esto ya llegó a su punto final. Si ven como quedó. De rico. Vamos a sacar luego para poner las verduritas. Y el arroz también. Miren. Como está. Ya está. Listo. Aquí voy a poner la cuchara. La cuchara. Voy a sacar. Voy a sacar. Eso. Listo. Ahorita. Así vamos a poner las verduritas. Voy a poner por aquí. Y la cuchara. Pero se me quedó. Miren. En estas ollitas así. Y siguen hirviendo. Si ven. Ya está sacado de la candela. Y sigue hirviendo. Entonces por eso yo no le pongo de una las verduritas. Para que no se cocinen. A mí no me gusta así. No sé ustedes. Voy a moverle un poquito para que deje de hervir. Miren. Miren. Miren cómo se ve esto. Una delicia. Si ven. Ahí sí ya voy a poner. Miren. Acá tengo picadito. A mí me gusta siempre. Con los verdecitos. Aquí está el culantrito. El perejil. Y la hojita de cebolla. Ya. Ahí sí. Miren qué delicia. Cómo quedó esto. Ahorita sí vamos a servir. Y a probar para ver qué tal nos quedó. Bueno. Ya hemos terminado de preparar el bistec. Estamos listas. Casi digo listas. Para probar. Estoy lista para. Justo llegó Daniela del colegio. Mírenla. Hola. Estaba justo. Mira para comer mis dos. Ahorita me va a ayudar a probar. Para ver qué tal me quedó. A ver. Me gusta. A ver Daniela. Con la manita. Ya. Sin quemarse porque recién acabo de sacar de la olla. Y esto me imagino que está riquísimo. Le estamos acompañando con choclito. Arroz. Miren esa decoración. No soy una profesional. Una chef profesional. Pero miren. ¿Qué tal está Daniela? ¿Qué tal me ha quedado? Muy, muy rico. Ya ven. Ustedes también. Háganlo en casa. Es muy fácil. A ver. Yo voy a probar. Miren. Si ves Daniela mi decoración. Está riquísimo. Riquísimo. Y justo. Mira. Terminé de hacer. Y Daniela llega de clase. Riquísimo. Sí. Voy a comer un poquito más. Miren. Bueno. Bueno. Despidámonos porque estoy con ganas de comer más. Bueno. Esto ha sido todo por el día de hoy. Así es que hagan en sus casas. Y si saben hacer ustedes. Y me dejen en sus comentarios. ¿Cómo lo llaman a esto? Yo le digo. Viste de lengua de res. Y recuerden que es. Al estilo de Doña V. Sí. Y no van a decir. No. Se prepara así. No. Ese es a mi estilo. Así es que nos vemos en un próximo video. Chao.